a ver niñas están muy contentas porque no están aquí en san pedro de la cueva conociéndome a mí y al pinto y van con doña bebo ahorita cómo empezaron a ver los vídeos quién es tu mamá usted usted fue la que los muchas gracias y se vinieron a san pedro nomás y quiénes son los que más siguen al pinto y aquí el mar a todos a doña beba al pinto a todos a todos muy bien hola ¿cómo te llamas? Sofía ¿te gustan mucho los vídeos de san pedro de la cueva? sí ¿y tú? me llamo Andrea yo Mara Andrea ¿y tanto más vídeos también con esa cámara? ¿te gustan mucho tomar vídeos? sí ¿y cómo te llamas? Evelyn Evelyn ok pues gracias a todos por venir nomás así de por los vídeos que se alborotó me gusta mucho porque mucha gente así como ustedes se vienen a conocer ¿no? a los personajes y al pueblo sí muchas gracias la verdad gracias gracias por por venir a conocernos y gracias por seguir mis vídeos y y por promover ¿no? gracias ¿y ustedes también lo siguen? sí, sí, claro yo soy esposo de ella pero ya yo no veía bien en los vídeos tuyos hasta que ella ¿ella? siempre que viene una familia hay alguien que quien piensa así ¿no? es que él le gusta ayudar mucho a los niños así también hace hace apoyos para pero en niños de invasiones pero en Hermosillo y desde y pues ya como él también tiene una forma de ayudar ya pese a ver le digo me da la ayuda pero más a la gente mayor a todos ¿no? pero ya más enfocado a la gente mayor y es lo que me gusta me gusta mucho así a las personas adultas a ayudar a mí ¿qué gusta? y luego dieron con la casa aquí de él sí, nos dijeron cuando entramos preguntamos por él y nos mandó una muchachita por acá y otros señores que están sentados y una vuelta por acá y sí, tocamos pero no se le dio nada y yo pregunté aquí sí, ahí vino y pues ella reconoció la casa ¿no? sí y fue que casi toda la gente que viene ya conocen las casas pues donde vienen muchos se vienen directamente así ahí en una familia de Hermosillo también vinieron ya directamente cuando ya me había estado con don Pancho yo porque ella estaba en Hermosillo y anoche llegó de sorpresa en el camión con su sobrina y se va el lunes porque tiene que seguir con su tratamiento como es de lunes a viernes pues pudo venir sí, de hecho le dije no creo que la veamos porque creo que es de lunes a viernes en el tratamiento y se va a arcar un mes en Hermosillo pero a ver don Pancho y a ver aquí los demás ya tenemos tramao el viaje ¿y se regresa más tarde? sí, hoy está bien lo bueno que llegaron temprano y ahí todo derecho está el mirador de la peña o donde está el museo todo derecho cuando se acaba la calle ahí está María Tarazón está muy fácil también de llegar muy bien pues muchas gracias vamos a tomar una foto de todo el grupo aquí adiós adiós niñas gracias adiós gracias la casa del pinto de Beto por permiso limpio tiene ¿cómo la ven? muy bien si vieron cómo estaba me imagino antes todo la gente ahí también la gente que vino también admirado con la casa yo vi que estaba sembrando no, pero ese es el agua en la milpa y pues de ahí empecé a ver los videos y ya me decía vamos a ver otro más viejo para que conozcas entonces sí, pues toda la remodelación como se fue haciendo se fue subiendo también muy bonita está quedó muy suave quedó suave como he entrado alinteando la casita no, ya veas que sí es que pues no viene en los fines de semana así tiene que ser sí, verás como ha estado viniendo y nos da gusto pues como le digo ahí he venido una familia también y muy bien y ahora también quedó muy suave ¿y cuántos años tienes pinto? 65 y cuando estabas con la de la jodicea ya tuvieron bofeado y el pinto bien ligero ahí sube de los cerros como si nada ya me deja atrás con la lengua de afuera y Beto como si nada con la botita ahí toda la gente pregunta que no con botas y todo pero es que las botas así como aquí en los secos ya cuando se mojan se agarran bien suave entonces son honros para los hola 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 bueno si quiere vamos con doña beba porque en la casa y ustedes también cuando quieran venir aquí ya saben está bien ahorita a ver que ya tengo un caballo por aquí oiga niña gritan como cuando pase ahorita para que queden el video me sentí bien bonito eso como gritaron así gritaron cuando llegué y así gritaron cuando saliste tú te fijaste que bonito eso se siente bien bonito por eso dice que quedara en el video con el grito con el grito más fuerte después de ella a ver otra vez pues se siente bien bonito la verdad gracias 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 ¡Gracias!